Bueno, esperamos a las marcas de todos que se estén aquí. Bueno, esta carrujita simplemente es para refrescar. No es una lluvia fuerte. Muy bien, recibimos entonces. Han aceptado la controversia y están aquí listos para comenzar. ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces estamos listos para ver quién es quién. Luego vamos a ver si don César Culqui Cóndor está ya con el cabo.